saludos y buenas tardes amigos latinoamericanos y del mundo mi nombre es Angie Gutiérrez soy mentalista escritora y motivadora espiritual lo prometido es deuda porque el programa que yo hago todos los jueves a las 8 de la noche le estoy dando un fragmento a aquellos que no lo pudieron ver para que por lo menos tengan el horóscopo y la receta el resto del programa aquellos que lo ven se ve y hay consultas en vivo gratis y un tema esotérico pero esto como dije es un fragmento vamos a empezar con el horóscopo espiritual que yo hago junto con mis guías es un horóscopo diferente porque viene dando consejos para que las personas puedan verse motivadas a hacer todo de una manera positiva para que tengan buenos resultados el primer horóscopo es el primer signo es aries seres de luz vienen a ayudarte la oportunidad de empezar dando pasos bien pensados aún cuando el ambiente no se vea o sienta favorable para ti serás quien lo cambie por tus actitudes y lo que digas hay quien se queja de que eres poco comunicativo tal vez no quieres preocupar a nadie con aquellos asuntos que no están funcionando bien en tu lado laboral o sentimental si te respaldan tus familiares o personas que te quisieron mucho y no están a tu lado materialmente y si espiritual podrás vencer lo que venga si tienes fe cuando el año se está acabando todo se revuelve las energías negativas fluyen sin control frustraciones o por lo que no has hecho ambiente de envidia crecen y de malos pensamientos que aunque no sea directamente contigo recoges mucha oración limpiar tu casa espiritualmente y darte baños ayuda seguimos con el signo de tauro tu ángel de la guarda viene a iluminarte para liberarte de aquello que no está haciendo nada en tu vida y si te la complica posiblemente ya lo sabes y no encuentres cómo alejarte el ángel te dará la señal y la tienes que aprovechar no dejes que la pena te aguante porque ese estorbo te seguirá chupando la energía sin dejar que lo bueno que es para ti llegue siempre tienes un vampiro energético pas pisándote los talones tú tienes la culpa por no sacar la persona de tu vida hay una oferta que te pondrá en una mejor posición no la hables con nadie para que se te dé ese puede ser el comienzo de tu liberación para que te realices en tus manos está no lo dejes pasar porque luego será tarde para evolucionar vamos con géminis cuidado con dejarte llevar por lo que digan otros no tomes decisiones sin investigar primero estarás en el medio de situaciones familiares o laborales donde eres el punto de interés no puedes dejar lo tuyo para después cuando hayas empezado a resolver para llegar a tu meta te confunden tus sentimientos con tus deberes no puedes hacerte responsable de lo que no tienes culpa ni cargar solo cuando hay otros que lo pueden hacer estarás en un ambiente cargado de dimes y diretes si crees que vale la pena entrar en ese circo hazlo si no haz mutis cuando todo el mundo grita nadie se oye aprende la lección no digas después que no te lo advirtieron cáncer en ocasiones los días festivos que se acercan no te dan ninguna alegría vienen a ti momentos tristes y te cambia el carácter la ausencia de seres queridos por estar lejos de ti o que partieron para siempre te produce depresión esa es la ley de la vida y hay que seguir adelante si te amargas no destiles esa amargura donde quiera que estés aprende que otros no tienen la culpa de lo que te haya pasado y no tienen que soportar tu amargura agua pasada no mueve molino suéltalo de una vez entierra la situación para que cuando se acabe el año se quede atrás y puedas comenzar celebrando tu nueva vida esto está en las manos en tus manos no en las de otras personas leo no estarás completamente satisfecho de cosas que pasaron en tu área de trabajo tienes que seguir adelante evita mentir para salvar a alguien porque te puede traer problemas inesperados estarán muy pendiente a tus comentarios tú sabes la verdad eso es lo importante decisiones importantes para ti y el futuro que quieres tener si puedes y tienes los medios ponte a estudiar será una nueva alternativa que vas a crear para tu beneficio futuro amigo es el ratón de queso y se lo come tú eres tu mejor amigo y en ocasiones tu peor enemigo por decisiones que tomas o a quien dejas entrar en tu vida si ya has visto que hay malagradecido no dejes entrar más virgo conflictos familiares de salud y de actitud hay situaciones que se deben arreglar a tiempo porque luego es muy tarde piensa con detenimiento y haz las resoluciones y las peticiones desde ya así le das energía y fuerza para enfrentar aquello que llevas tiempo tratando de resolver no inviertas más dinero de la cuenta en asuntos o personas que no lo valen hay momentos en la vida que hay que soltar algunas personas para que aprendan podrías querer comprar una propiedad o un auto si lo necesitas hazlo pero si puede esperar espera hay momentos que se pueden alargar y dar mejores resultados algunos de tus planes lo empezaste en este año que está pasando y lo vas de ver el próximo no te desesperes que tu tiempo va a llegar seguimos con libra el que espera lo mucho espera lo poco si te das cuenta que forzando las cosas no te da el resultado que esperas ten calma para que se resuelvan en el mejor momento no te puedes meter por dentro de la gente aunque quisieras no toleres lo que otros pueden y tú no esta es una buena época para mudanzas a veces en la misma casa porque te cansas de que todo esté en el mismo sitio y se ponga monótono el sitio para tu vista también en los rincones que hace tiempo que no hay movimiento se acumula desde polvo hasta energías negativas estarás tomando decisiones en el hogar si es que vas a generar cambios si no juegas te aconsejo que lo hagas la suerte te quiere visitar la gente que no sepa cuál es tu posición en tu casa háztelo saber para que no se equivoquen seguimos con el signo de escorpio deja que la corriente fluya no la trates de detener porque siempre tienen que pasar por obstáculos pero llegan al lugar que le corresponde si no tienes miedo puedes vencer los retos que la vida te ponga hasta llegar donde tiene que ser es un camino lleno de experiencias que te llenarán de sabiduría para lidiar con los embates de la vida tienes la energía y la fe que necesitas no te sabotees bajando tu ánimo alzalo y verás que será más fácil pídele a tu ángel de la guarda que está contigo todo el tiempo para lo que necesites eres uno de los signos con mucha intuición y fuerza espiritual úsala para ayuda y ayudarte no te vas a arrepentir no te olvides de mantener comunicación con seres y ángeles que te protegen y te ayudan esa comunicación empieza con la oración seguimos con sagitario solo tú eres quien puedes decidir si sigues en la lucha o te quitas es término de año y siempre cuando esto sucede te revuelve el ambiente y a muchos le da depresión combate el pesimismo y trabaja decretando que se acaba la pena que vas a triunfar y que es tu tiempo de abundancia y prosperidad recibes ayuda de familiares fallecidos seres de luz y ángeles tu conexión con ellos es muy buena por lo menos ellos te ayudan y tratan de que los entiendas tendrás la felicidad que tanto deseas si te has organizado y trabajado para lograrlo si es así lo que falte te lo enviarán los seres que te acompañan no trates de comenzar relaciones con personas que te fallaron y te traicionaron lo volverán a hacer capricornio cuando se han creído que te han vencido y derrotado como estés no te vuelvas que no te vuelves a levantar y no saben que tú eres como el ave fénix que de las cenizas emerges confía en dios que él te levantará victorioso sigue siendo sigue haciendo planes para que cuando llegue el momento sepas lo que tienes que hacer estarás dando pasos importantes que tienen que ver con lo profesional y lo sentimental piensa que tu vida sufrirá cambios para que estés mejor y con el ánimo arriba date la oportunidad de estar mejor y sigue hasta lo último tus metas las verás realizadas vamos con acuario deja los sentimentalismos o los llantos tienes que dejar atrás todo lo que no hace nada para tu progreso has tenido mucha atención por diferentes situaciones algunas inesperadas que te pudieron traer incomodidades decreta pensamientos positivos y planes para tu futuro será parte de varias actividades por algún trabajo especial que hiciste o vas a hacer siempre que ayudes y desinteresadamente recibirás bendiciones de quien no te imagines nuevas amistades que pueden abrirte puertas no dejen los planes de estudio muy atrás porque se te hará más difícil comenzar busca encontrar tu felicidad primero que la de los demás esa debe ser la resolución del año vamos con el último signo piscis deja de tratar de controlar a quien te rodea has aprendido que en vez de conseguir lo que quieres te ha traído dificultades tienes la mala costumbre de pensar en voz alta y verdaderamente esto te ha traído poco beneficio si decides cambiar de actitud te darás cuenta que de que te beneficia más busca nuevas aspiraciones y metas para que salgas de la rutina se pudieran romper tener relaciones de pareja o de amistades cuidado con las decisiones financieras podrías tener inseguridad o miedo para empezar un trabajo nuevo tal vez si llevas muchos años en el que está te da pánico irte a otro aunque en el que estás no te dan lo que mereces cuando hay que moverse o mudarse el universo se confabula y te ves obligado a salir de donde estás bien vamos con la preparación de un altar a los reyes magos porque recibí la vibración y el mensaje que si desde antes de llegar el día de la víspera de reyes o el día de los reyes se hace este altar se prepara bien y pueden llegar antes de lo que esperabas la dicha la abundancia y la prosperidad los ingredientes del altar a los reyes magos necesitan imagen de los reyes o un cuadro donde ellos estén montados en los camellos tres copas de vino tinto uvas playeras si no hay uvas playeras porque no sea la época pues la pueden sustituir con uvas verdes tres cofres nuevos pequeñitos no tienen que ser grandes en uno van a echar mirra en el segundo incienso y en el tercero polvo de oro o escarcha y pedazos de oro viejo dátiles arena de playa un plato grande de barro una mesa o una tablilla el velón de los reyes magos o un velón azul un paño azul o del color que se encuentre con la luna y las estrellas procedimiento ustedes van a poner en la mesa o en la tablilla el plato de barro grande y le van a echar toda la arena van a poner los reyes magos o el cuadro de una manera que le quede espacio suficiente para poner los otros ingredientes lo van a colocar todo que se vea bonito y luego van a prender ese velón ponen el paño que lo hay en donde venden tela siempre hay este tipo de tela que se ven estrellas se ven planetas se ve todo esto ese tipo de pedazos de tela para que cubra la tablilla o la mesa pequeña y ustedes cuando van a prender la vela que la van a prender en la misma arena todo va dentro de la arena van a prender el velón y antes tienen que saber qué es lo que van a pedir salud dinero amor resolver los problemas todas esas cosas ustedes le van a pedir con mucho respeto y humildemente a esos famosos tres reyes magos que trae que trajeron misda incienso y oro al divino niño al nacimiento del niño jesús háganlo con mucha fe que van a resolver porque lo están haciendo desde antes que se acabe el año bueno amigos quiero recordarles que pueden buscar en facebook mi fanpage que se llama tiempo místico entretenimiento ahí le dan like o me gusta y pueden ingresar como se lo he dicho a todas las personas y se lo escribo a ese grupo selecto de personas que le gusta todo lo que tiene que ver con lo espiritual para ayudarse y ayudar a otros saben ustedes que tengo un libro escrito que está en un ebook que se encuentra en amazon.com tengo otra página que tiene el horóscopo del mes de noviembre completo y me consiguen en www punto entre dos puntos entre dos mundos perdón punto net saben que el programa que tengo por internet se llama entre dos mundos es todos los jueves a las ocho de la noche hora de la noche hora de puerto rico lo pueden ver por esa página por ese fanpage tiempo místico y ustedes pueden escribir las dudas las preguntas que tengan que yo le prometo que se las voy a contestar el tema de la próxima semana el próximo jueves a las ocho de la noche es la canalización cómo ustedes se pueden preparar para conectarse y poder hablar con su ángel de la guarda con los seres de luz y tal vez con sus familiares fallecidos que ustedes se hayan quedado con esa duda de que no se pudieron despedir o tengan una curiosidad de saber cómo están se pueden ir preparando con las primeras instrucciones instrucciones que les voy a dar para que aprendan a canalizar convertirse en un instrumento para conectarse con el mundo espiritual recuerden el libro entre dos mundos por amazon.com son 10 historias espirituales experiencias vida de otras personas y es bien entretenido y también le va enseñando lo que es verdaderamente el mundo espiritual Dios los bendiga un abrazo espiritual y hasta el próximo jueves bye